En este video van a conocer como se puede crear una cuenta de Roku sin necesidad de agregar una tarjeta de crédito Es muy sencillo, lo único que necesitan es entrar en el navegador de su teléfono o bien ya sea de su computadora Los pasos serían los mismos y entrar en la página de Roku.com Una vez allí adentro, ustedes solamente tendrán que crearse una cuenta Pueden entrar en la parte donde dice iniciar sesión y en la parte de abajo buscan crear cuenta Allí solamente colocarían sus datos como su nombre Y su correo electrónico Más abajo lo vuelven a confirmar Solamente lo pueden copiar y lo pueden pegar muy fácilmente Verifican su correo electrónico y crean su clave Aceptan todos los términos Inician lo que sería el proceso de captcha Le dan continuar A partir de aquí, ustedes solamente seleccionarían No se requiere PIN Seleccionan esta opción que sería la tercera Le dan continuar A partir de acá, ustedes le estarían solicitando la información de su tarjeta de crédito O débito Ya sea Visa o Mastercard débito O la cuenta de Paypal No es necesario hacer este paso Para saltarnos este paso Lo único que tendríamos que hacer es meternos otra vez nuevamente en la página de Roku.com Y ir a estas tres rayitas Allí ya está nuestra cuenta creada A partir de acá, ya solamente necesitaríamos agregar nuestro dispositivo Aquí en la parte de abajo Vincular dispositivo Y allí van a colocar el PIN Que les aparece en la pantalla de su televisor Es muy fácil, muy sencillo Y espero que les haya funcionado el tutorial Si les gustó, por favor, compartan y denle like Muchas gracias